Estamos ahora mismo a los micros con el amigo Enric y el amigo Marcos de la organización del tercer encuentro de Mequinenza ¡Locos! Entonces nos están contando todo el tema burocrático de algunos dicen, ¿por qué repites el tema otra vez? Porque lo estamos grabando, por eso lo estamos repitiendo Entonces, nos están contando todo el tema burocrático que es muy importante Lo único que nos piden para este tercer encuentro 2013 de Mequinenza es la licencia en rigor de la comunidad autónoma de Aragón Y ya está Vale, perfecto Y con eso tenemos la facilidad para pescar durante 5 días el afortunado que pueda Porque hay que decir que es un afortunado estar 5 días pescando en las míticas aguas del Mequinenza Donde el amigo Marcos nos acaba de decir hace unos minutitos Que esta semana un pescado de inglés sacó un pepinaco de 34 kilitos Así que más fácil los amigos de WebCart y compañía no nos lo pueden poner Este tercer encuentro que ya estamos diciendo Tercer encuentro quiere decir porque ha habido dos anteriores O sea, esto es una cosa de matemáticas sencillas, sencillitas Esto que quiere decir, pues que las cosas se están haciendo bien Esto ya va a ser un, ya es de hecho un clásico Porque si no, no habría, no habría, no habría llegado a este número 3, ¿no? Enric, tú desde la organización, ¿cómo lo has ido viendo año tras año? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, vamos evolucionando Aquí está, amigo Enric Benet Loco, dale carreteros Más pescadores No, evidentemente... Sí, sí, no, no Es que como estoy grabando se me ha ido el botón del sonido Se escucha perfectamente de la carreteros Lo dicho El amigo Enric Benet De la organización del tercer encuentro de Mequinenza Aquí, en Dale Carrete Show, locos Estamos diciendo Gracias Gracias